En esta encuesta del bebé de impacto, todos están opinando varón o niña, ¿qué opinan? Bueno, vamos a pasar con Borja para ver los resultados de las redes sociales. Borja, adelante, cuéntanos. Y se escucha también a la gente del autobús, ¡vamos! Bueno, pues efectivamente, ¿ustedes qué creen? ¿Que va a ser niño o que va a ser niña? Varón. 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 Todos varones, todos varones. Bueno, pues, atención porque ya han llegado muchas reacciones a la noticia del embarazo y vamos a leer algunos que son muy divertidos. Fíjate, en Instagram nos decía, Cira Lidia, felicidades, Bárbara Bermudo, y cuídense todas las que no quieran beber en Univision porque hay epidemia de embarazos. Luego tenemos, Ipecosa23, dice, felicidades, Bárbara, me encanta esta faceta de madre y periodista, sí se puede tener las dos cosas, muchas bendiciones. En Facebook, Milagros Hernández, nos comentaba, muchas felicidades, Dios te bendiga siempre, es bueno tener muchos hijos. Mi mamá tuvo 15 y ahora está feliz, ¿cómo la cuidamos? Yo no sé, Bárbara, si tú te vas a animar a tener 15 o no, pero lo que sí está claro es que toda tu gente de Primer Impacto te está agradeciendo y te está dando la enhorabuena por esta maravilla que vas a tener. ¡Un besito, guapa! ¡Vamos, agente! ¡Vamos, agente! ¡Vamos, agente! ¡Vamos, agente! ¡Aplausos! CC por Antarctica Films Argentina